Esto es Crónica al Momento. Los presidentes de Estados Unidos y de México, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, conversaron por teléfono durante una hora. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, ambos mandatarios acordaron no hablar públicamente del polémico muro fronterizo. Acordaron además resolver las diferencias en una discusión integral. Respecto al pago del muro fronterizo, ambos presidentes reconocieron sus claras y públicas diferencias de posición en este tema tan sensible y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema, dice textualmente el boletín de la presidencia. Agregó que la llamada fue acordada por sus equipos de trabajo e instruyeron a sus equipos a continuar el diálogo para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de manera constructiva. El empresario Carlos Slim llamó a no entregarse en las negociaciones con Estados Unidos y convocó a mantener la unidad como mexicanos ante las circunstancias económicas y políticas que busca imponer Trump. En conferencia de prensa, Slim dijo que no cabe duda de que unidos somos más fuertes y que en estas negociaciones, que a mí me da la impresión dijo de que están más de nuestro lado que del lado de los otros, tengamos una posición de fuerza, sin enojarnos pero sin entregarnos. Señaló que esta crisis con el gobierno de Estados Unidos nos puede dar la oportunidad de un cambio, de volcarnos al desarrollo de la economía interna. Y Donald Trump volvió a las andadas. Por medio de Twitter dijo que México se ha aprovechado de Estados Unidos por mucho tiempo. Según él, la relación entre ambos países ha dejado masivos déficits comerciales para su país y acusó al nuestro de no apoyar lo suficiente en la frontera norte, lo cual, dijo Trump, debe cambiar ahora. La primera ministra británica, Theresa May, se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca. Se convirtió así en el primer líder extranjero que el nuevo presidente estadounidense recibe en la Casa Presidencial. Theresa May felicitó a Trump por la que llamó a asombrosa victoria electoral que logró y señaló que la Gran Bretaña y los Estados Unidos están unidos en nuestro reconocimiento de la OTAN y que las sanciones económicas a Rusia deben continuar. General Motors recortará 625 puestos en su planta de ensamblaje en Ontario, Canadá para finales de junio y trasladará a México la producción de estos vehículos. Así lo dijo este viernes el mayor sindicato de la industria en Canadá. Síganos en www.cronica.com.mx